Música Atención, que pasa amigos, como están? Yo soy Omarion y en esta ocasión vamos a dibujar a Homero Simpson Y si, nos tenemos ganas de hacer crecer este canal hasta arriba Cielos, que macizo! Pues vamos a hacer un video rápido, fácil y perfecto Así que vamos a darle y este Homero lo vamos a hacer paso a paso No nos va a tardar absolutamente nada, así que quédate y comenzamos ¡Qué buen servicio! Y bueno, hacer a Homero Simpson es bastante sencillo Solamente iniciamos con dos círculos del mismo tamaño Trata de sobreponer uno arriba del otro Y así hacemos esta separación que habría entre la nariz A la vez que hicimos los dos ojos Puedes apoyar desde un compás para hacerlos del mismo tamaño Seguimos con la nariz, que es un pequeño gusanito Y de ahí nos vamos a ir directo a lo que vendría siendo el óvalo de la cabeza Marca trata de marcar un semióvalo desde lo que viene siendo el ojo Hasta lo que vendría siendo la cabeza y bajamos hasta lo que vendría siendo un poquito más abajo del ojo Posteriormente en forma de un bolillo hacemos lo que vendría siendo la boca Como ves no es nada difícil O hacemos un semicírculo De ahí lo vamos a partir a la mitad y sacamos lo que vendría siendo el ojo En la parte de la oreja no es nada difícil tampoco Ya que la ubicamos un poquito debajo de la nariz y atrás del ojo Y posteriormente ubicamos lo que vendrían siendo nuestras pupilas Trata de que sean del mismo tamaño y que estén más o menos a la misma distancia Entre ojo y ojo para que nos pueda ver visible Ya posteriormente solamente arreglamos algunos detalles que viene siendo la camisa Y no es nada complicado simplemente Son dos rectángulos y le vamos a dar un poco de forma curveada a lo que vendría siendo el cuello de la camisa Posteriormente podemos ir corrigiendo lo que vayas viendo que va saliendo mal Y en este caso yo corregí lo que vendría siendo la cabeza Creo que voy a hacerlo un poco más redonda y un poco más corta Ya que me va a quedar un poco muy larga Y acordamos lo que vendría siendo su cabello en las partes de atrás Que son dos triángulos simples Y en la parte de arriba dos cabellitos que son dos semicírculos Ya posteriormente nos queda más que trazar, delinear con un plumón o con un estilógrafo El que sea de tu agrado Y terminamos simplemente pasando un color, un plumón amarillo Y para darle los brillos y las luces podemos utilizar un lápiz blanco En lo que vendría siendo el lado de donde pega la luz Que sería en este caso del lado derecho Y posteriormente damos las sombras del lado contrario donde damos la luz Con un color más fuerte y obviamente para darle las luces podría ser un blanco O un color más claro ¡Suscríbete! 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 Y listo amigos una vez que has hecho y realizado todos estos pasos Ya tienes a tu Homero Simpson Espero que os haya gustado el video Así que síganme para más Estás en el lugar indicado Entonces date en este botón Que es gratis ¡Vamos! Dale Ya y ahora lancha también este video nos vemos allá